Y ya estamos listos señores con una gran figura, que les puedo decir, actor, comediante, modelo, cantante, que más... Si no me atreves por mi vida, que te sigo... Él es Omar Chaparro, bienvenido Omar, como estas, imparable yo lo se. Imparable, muy contento, emocionado, aquí estamos en la arena ahorita, mire nomas. A gusto, disfrutando, que es lo que va a encontrar la gente en este show. El baño joven, el baño. Híjole. Ese es uno de mis personajes, el ranchero Chilo, y ahorita viene la licenciada, mira, va a pasar la licenciada. Y tengo muchos personajes, tengo otro que se llama Yajairo, Yajairo, que es uno de mis personajes. Y tengo otro que se llama Omarcito, ese es el más chiquito de mis personajes. Pero el que más me gusta es el Ongemoco, ese es mi personaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Perdóname que te interrumpí, amigo, pero todo tiene una venganza en la vida. ¿Yigael? ¿Yigael? Mucho gusto, ese soy yo. ¿Te llamas Yigael? Me han dicho que viene aquí, trae algunas cosas para jugar a la suerte. A ver, o sea, ¿le descartas todo tú? A ver. Bueno, esa es una foto que me tomé en la película de Compadres, en el backstage. Es mi personaje Garza, Diego Garza, con una pistola que traigo ahí. Es mi primer película de acción. Este es cuando una vez imité a Omar Chaparro, como la licenciada. Pero, ¿tiene que ser mía o...? Sí, la licenciada. La licenciada, una mujer inteligente, brillante. Lo único que no me gusta de ella es que ha tenido que ver con políticos. Es tú. Voy yo. Ah, bueno, aquí está una fotografía del show de Adrián Uribe. El clown que Adrián, con este afán de innovarse y de no quedarse en su zona de confort, inició su show con este mimo, porque es fanático de los payasos. Y me acuerdo que lo inició en uno de sus primeros shows en Estados Unidos y empezó con este rollo así como de mimo y la gente le empezó a gritar ¡Ya no manches, un chisepillín! ¡Saca el Vítor! Ya, sigues tú. Oye, y fue realmente me encanta porque es una pareja pues increíble y eso divierte todavía más a la gente. Sí, la verdad es que se ha hecho una mancuerna, una química muy especial y eso es lo que le ha gustado a la gente aquí en Imparables, ¿no? ¡Anda! Es una foto con Silvia Navarro, donde estaba embarazada. No, Silvia se parece a Marimar. Silvia Navarro, embarazada, me fue a ver al show. Me fue a ver al show y le di un besito en su pancita porque estaba embarazada. Mira, es Consuelo Duval. Yo la conozco, es buena amiga, pero yo no he tenido tanto la oportunidad de trabajar con ella como a Adrián Uribe Consuelo Duval, que me dijo alguna vez que se gustaban, pero que siempre, alguna vez se faltaron al respeto, pero siempre con mucho amor. Ok, aquí está. ¡Wow! ¡Anda! Es el hijo de Omar con la hija, con Andrea y Emiliano, ¿no? No, soy yo y la mojarrita. Creo que en un aniversario de Black & White, esto hace casi 15 años. Estábamos recién casados. Amigo, si te ves... Estás igual, ¿no? No, no estoy igual. A ver, a ver, a ver. Mira, esto es No Manches. A ver, Omar. No Manches, un programa que duramos al aire casi dos años, ahí con Rafita y Perico. ¿Eh? Ah, las tiramos. ¡Perdón! A ver, ¿quién es? Marjorie de Sousa. Es una foto donde... Es un fotomontaje. No, sí, 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 soy yo. Esto fue justamente un día que... ¿Qué me dijo, Julián Gil? No, cállate. Terminamos los TV novelas. Terminamos los TV novelas. Yo estaba al conductor. Ella me parece que tuvo un premio. Y fuimos a cenar. Y fue esta foto que nos tomamos cenando. Poncho Aurelio, este personaje es el que catapultó a la fama a mi amigo. Porque de Poncho Aurelio, ¿quién diría que de hacer fiestas infantiles? Fue a Humores los Comediantes, después a Televisa Deportes y después nacieron todos sus personajes en Nora Pico. Aquí está Omar Chaparro y Adal Ramones. Aquí están... No sé dónde están en esta foto. No es cierto. Ah, es verdad. Un show juntos. Entonces, él ya se estaba cocinando imparables, pero estabas con Adal Ramones. Fíjate qué chistoso que él empezó a hacer show con Adal antes que conmigo. Bueno, aunque Omar y yo ya habíamos hecho un show juntos en Costa Rica. En Costa Rica hicimos... Las fiestas de octubre hace 10 años. Muchísimas gracias, chicos. Inviten a la gente para su show que va a ser muy pronto. ¡Llega él! No te puedes perder. Imparables. Adrián Uribe. Me querrás cuando me marche. Cuando se pase el instante que contigo no estaré. No te puedes perder. 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 ¡Gracias!